Guacha, 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 guacha. ¿Qué es esa madre, güey? No sé, güey. Como un árabe pidiendo dinero, no sé, güey. Pero anda todo tapado, güey. Si se las abra, güey. ¿Quién sabe, güey? A la vez. Anda pidiendo dinero y trae un... Hay un letrero de ese. ¿Qué dice, qué dice, qué dice? A ver, acérquelo más. Dice... Ayúdame. Para regresar. Para regresar. A ver, mira, mira, mira. A ver. ¡Eh! Para regresar. ¡Eh! North, ¿ switch, sur panel, meurbá? ¡Eh? Buenos días, ¿qué estás pidiendo? ¿Qué estás pidiendo? ¿Dinero? ¿Eh? 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 ¿Qué estás pidiendo? ¿Dubai? Dice, ayúdame para... ¿Estás pidiendo dinero? ¿Dinero? 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 Ah, ok, ok, dinero ¿Cuánto? Pero para... ¿Dinero? 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 Ah, ¿Dubai? ¿Dinero? 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 ¿Es poquito dinero? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? No, tonto la hora, ¿eh? Ah, ¿quieres más dinero? ¿Te doy uno de 100, Iba? A ver, a ver la cadena ¡Hala, blanca! ¿Este? ¿Cuánto? 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 A ver... A ver, no, a ver el dinero A ver, préstame la cadena A ver, préstame la cadena A ver, espérame No, la chingada, wey Ay, ya no traigo yo dinero A ver, aquí traigo Saca, saca, saca Yo no me traigo 100 ¿Con otro? ¿Con otro y me da la cadena? ¿Qué? ¿La cadena, pues? ¿La cadena? ¿Eh? ¡Ey! ¡La cadena! ¡Venga, venga, venga, venga! Acá hay más, acá hay más ¿La cadena? ¡La cadena! ¡La cadena! ¡La cadena! ¡Le voy al otro! ¡Le voy al otro! ¡Otro! ¿La cadena? ¿De este? ¿Pero más la cadena? ¡Pero, no! Pero... ¿Va a dar la cadena? ¡Por eso! ¿Para regresarse? ¿Le voy a dar este? ¡No entiende nada! A ver, venga, venga, venga ¡Dale, venga! ¡Son 700 pesos la cadena de oro! ¡Pero que es perrecen vos, rogo! ¡Ah! ¡Dáselo! ¡Dáselo! ¡La cadena! ¡Ey! ¡Ey! ¡La cadena, compa! ¡Ey! ¡La cadena, wey! ¡La cadena! ¡Qué pedo, wey! ¡Corretealo! ¡Dale por allá! ¡Dale por allá! ¡Qué pedo! ¡No chinguelas! ¡Ey! ¡Ey, compa! ¡La cadena, wey! ¡La cadena, wey! ¡La cadena, wey! ¡Qué onda! ¡Pues te estamos alivianando y... ¡O danos el dinero! ¿El dinero o la cadena? ¡Rugus! ¡Rugus! ¿El dinero o la cadena? ¡Rugus! 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 ¡Pues echa la cadena! ¡Entonces, pues, lo que quedamos! ¡Rugus! ¡No, no! ¡La cadena! ¡Las monedias! ¡Que vivo el árabe, no! ¡La cadena! ¡Ey! 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 ¡Las monedias! ¡Lanas monedias! ¡Ey!